Muy buenas gente, soy Itrex de nuevo aquí en GTI y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty to the Coast 4 en el cual vamos a ver a fondo las habilidades y armas que tiene la nueva especialista de este juego llamada Zero. Como ya sabéis con el parche 1.09 fue introducida hace más de una semana en Playstation 4 y esta semana ha sido introducida en Xbox One y PC con un ligero nerfeo. En el vídeo de hoy vais a descubrir cómo funcionan y a qué afectan las habilidades y armas especialistas de Zero y también si ese parche 1.10 ha nerfeado realmente de forma abultada a esta nueva especialista. Así pues, sentad, relajaos y comencemos con el vídeo de hoy. Mañana os traeré a fondo la guía de Zero para que sepáis cómo funciona, cómo funcionan sus habilidades, los tiempos, qué puede hackear, qué puede destruir, etc. Claro, querido Atrex, mañana mismo, cuatro días después también. Lo siento por la demora, pero por fin os traigo esta guía de Zero con sus habilidades, tanto a fondo la granada PM o la granada disruptora, como queráis llamarla, y también esa piqueta, además de ver la comparativa con qué han sido esos cambios que han introducido en el parche 1.10 para nerfearla y si realmente ha valido la pena ese nerfeo o sigue siendo la mejor especialista en muchos aspectos del juego. Pero antes, la recomendación del patrocinador de hoy que es OnlyGamers. OnlyGamers es una página web que sirve para comparar precios en diferentes componentes, periféricos y demás, tanto de PC como de consolas, y que recomiendo que le echéis un vistazo para, ya digo, si estáis interesados en comprar algún producto, algún periférico, algún componente de PC, puedes comparar diferentes precios en diferentes páginas web para saber exactamente si lo que vas a comprar está al mejor precio o no. Vais a ver que compara con diferentes páginas web del estilo de Amazon, WePoid, eBay y demás, y además tiene una sección de blog en la que hay, pues, varios top, también hay alguna review y demás, así que ya digo, si os interesa, podéis echarle un vistazo con el link que os dejo en la descripción. Bien, pues vamos con el análisis exhaustivo de Zero para ver si realmente vale la pena o no esta especialista. Como el resto de especialistas, Zero tiene una habilidad especialista, que es algo que normalmente, pues, beneficia a todo el equipo, y luego tiene un arma especialista, que en este caso no es un arma que mate, sino que se especializa en el pirateo de ciertas habilidades y rachas que haya en el juego en el bando enemigo. En primer lugar, empezamos con la habilidad especialista, que es el disruptor, y ya sabéis que es exactamente igual en todos los modos de juego, si consigue siempre a la misma velocidad, y en este caso se trata de una granada PM de toda la vida, que lo que va a hacer es, como bien dice, aniquilar al todo equipamiento electrónico que haya en el bando enemigo. Pero ojo, porque dependiendo del equipamiento enemigo, ya sea un equipamiento o una racha, va a hacer efectos diferentes. ¿En cuanto al equipamiento? Pues no hace falta que os lo diga, porque ya es sentido común, si es una granada PM, va a hacer que se estropee, que se rompa, todo el equipamiento en un radio de unos 18 metros. Este equipamiento, ya sea un dardo de sensor, ya sea una mina buscadora, todo el equipamiento lo va a destruir al instante. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que hace falta un tiempo para lanzar este disruptor, y en ese tiempo estamos desprotegidos. Pero una vez impacte, va a hacer que explote ese equipamiento, y por tanto se destruya. Pero existen dos excepciones. La primera es un poco extraña, porque es el núcleo radioactivo del Firebreak, que es un equipamiento especialista, y que en este caso lo que va a hacer es que, en efecto, cuando lo esté usando el Firebreak, va a hacer que se desactive. Es decir, que no nos va a hacer daño esa radiación. Pero como podéis comprobar, el especialista enemigo, ese Firebreak, va a seguir en la animación de como si lo estuviese usando, hasta que se le acabe, o hasta que deje de soltar el botón que lo activa. Y la segunda sección es con el arma especialista, entre comillas, de nuestro querido amigo Torque, que es esa barricada. Y que ya sabéis que tiene una onda microondas, que lo que hace es hacernos daño si nos acercamos. En este caso, si lanzamos el disruptor, lo que va a hacer es desactivar esos paneles de ondas, y no nos van a hacer daño. Pero, sin embargo, va a permanecer ahí esa barricada hasta que la destruyamos. Así que, no lo destruye, pero sí que anula sus efectos. Y finalmente, hay un equipamiento que no es capaz de destruir, pero a medias. Es verdad que las granadas, si os da tiempo y lo conseguís lanzar a tiempo, pues sí que las destruye. El Tomahawk, obviamente, no lo va a destruir porque es un objeto físico. Pero, en el caso del sistema Trophy, pasa una cosa muy curiosa, y es que si hay visión directa con el sistema Trophy, este va a destruir nuestro disruptor. Y, por tanto, pues no vamos a poder destruirlo. Pero, si lanzamos el disruptor a través de una pared, a través de alguna superficie, vais a ver que el efecto actúa y, en efecto, destruye ese sistema Trophy. En cuanto a armas especialistas, pasa una cosa muy curiosa, y es que este disruptor no hace efecto en caso de que ya el enemigo tenga activada ese arma especialista. Por ejemplo, si nos viene una Seraph con el aniquilador ya activado, pues va a poder seguir utilizándolo, aunque le lancemos ese disruptor. Pero, sin embargo, si le lanzamos el disruptor antes de que pueda activar su arma especialista, este enemigo no va a poder utilizarla hasta que se acaben los efectos de disrupción de esta granada PM, que dura unos 5 segundos. Sin embargo, mientras duren los efectos de este disruptor en los enemigos, van a poder seguir activando sus habilidades especialistas. No las armas, pero sí las habilidades. Y si sois de los que no os gusta que os dejen inactiva la interfaz durante 5 segundos, aunque solo sea, igualmente hay un counter contra este disruptor, que es usar la ventaja de Máscara Táctica. Con Máscara Táctica no nos hace efecto ninguna de las cosas que nos haga el disruptor, excepto la imposibilidad de lanzar rachas de puntos. Esa queda completamente deshabilitada, pero igualmente Máscara Táctica sí que hace un efecto positivo contra los disruptores. Y, a pesar de que también es un arma especialista, contra Juno, el perro del Nomad, no hace ningún efecto. Obviamente, es un ser vivo, no le va a afectar una granada contra los dispositivos eléctricos. Y hablando de rachas, ¿qué puede hacer un disruptor contra las rachas de puntos? En primer lugar, contra las rachas aéreas, las que están en el cielo, no en el aire, sino en el cielo, no podemos desactivar ninguna, básicamente porque el PM, hasta que hace contacto con algo, no explota. Y, además, no tenemos tanta capacidad de brazo para lanzarlo hacia el aire y que llegue a impactar contra alguna de las naves que están en el cielo. Por tanto, rachas como el UAV o de respuesta, los helicópteros, esos no podemos hacer nada contra ellos con un disruptor. ¿Qué pasa ahora con las rachas que van por el aire? No por el cielo, sino por el aire. Como, por ejemplo, puede ser el dardo. Pues bien, contra el dardo no hace absolutamente nada, ni lo explota ni nada. Como podéis ver aquí, pasa de largo y sobrevive a la explosión del disruptor. Algo curioso porque, a pesar de que sí que es verdad que es una racha aérea, está por el aire, no está, digamos, en el cielo y le llega el impacto, pero en este caso ya veis que no hace nada. Ahora bien, la otra racha que es aérea, que no va por el cielo, sino por el aire, es el enjambre de drones y, en este caso, sí que va a destruir los tres drones este disruptor. Algo que me parece curioso, ya digo, que pueda contra drones un poquito más avanzados y no contra un simple dardo que solamente debería explotar. Así que eso, si veis un enjambre de drones, el disruptor creo que es de lo mejorcito para destruirlos. Luego, contra el RCXD, no lo destruye, algo que también parece bastante curioso y simplemente lo que hace es inhabilitar esa habilidad que tiene para propulsarse más rápido, ese especie de boost que tiene si pulsamos el botón de correr. En este caso, ya digo, es la única cosa que queda desactivada, pero el resto de funcionalidades que tiene el RCXD van a seguir funcionando, como por ejemplo la explosión. Luego, contra la racha de puntos de centinela, el disruptor lo único que va a hacer es desactivar la función de disparo, pero igualmente va a seguir en el mapeado, no se va a destruir ese centinela y nos va a seguir rastreando a pesar de que no va a disparar. Luego, contra la racha de mantis, es verdad que el disruptor desactiva las funciones del mantis, es decir, no puede ni disparar ni moverse, pero solo durante tres segundos. En esos tres segundos no puede hacer nada, pero después vuelve a poder dispararte y a moverse y, por tanto, hace que el disruptor contra el mantis sea completamente inútil. Y finalmente, contra una de las rachas de puntos más altas del juego, que son ese equipo de ataque, equipo de asalto, vais a ver que no tiene ningún efecto, a pesar de que obviamente son soldados igual que nosotros, siguen pudiendo disparar y, a pesar de que podríamos pensar que no nos detectan tan fácilmente, en este caso, ya digo, no les hace absolutamente nada. Esto todo es en cuanto al disruptor, una habilidad especialista que se rellena, pues, varias veces a lo largo de una partida, pero en el caso de la piqueta, ya sabéis que es el arma especialista y se rellena menos tiempo y, además, después del parche, aún menos. En concreto, antes del parche podíamos sacar la piqueta en siete minutos en caso de no conseguir ningún tipo de puntuación. Ya os hice una guía aparte de cómo funciona el tema de las habilidades y armas especialistas, en cuánto tiempo se consiguen, si hay algo que podemos hacer para hacerlas más rápidas y demás, lo tendréis en la descripción. Pero en este caso, el tiempo base para conseguir esa piqueta es de siete minutos. Por lo tanto, podéis conseguirlo hasta dos veces en una partida normal. Pero después del parche ha pasado a nueve minutos y medio y esto lo que va a hacer es que podamos conseguir dos veces en una misma partida en muy raras ocasiones y que, en general, se vea menos la piqueta por cada partida. Este ha sido uno de los cambios del parche 1.10 para intentar nerfear a cero, pero a pesar de que se reduzca el tiempo, los efectos de la piqueta siguen ahí. ¿Y cuáles son los efectos de la piqueta? Pues la piqueta, básicamente, es un dispositivo electrónico que sirve para piratear tanto el equipamiento como las rachas enemigas, incluso a nuestros enemigos directamente. En caso de hackear a nuestros enemigos directamente, lo que vamos a hacer es hacer que su interfaz se vuelva completamente loca. Es decir, que en su minimapa salgan puntos rojos donde realmente no hay enemigos, ni disparando ni nada por el estilo, que su salud vaya subiendo y bajando cuando realmente es la misma y que la munición incluso vaya variando y no sepamos realmente cuántas balas nos quedan o si tenemos que agarrar o no. Es algo que realmente molesto, dura 30 segundos, que es muchísimo tiempo en Call of Duty y además no hay ningún tipo de counter, no hay manera de contrarrestar estos efectos, ni siquiera con máscara táctica, algo que me parece sinceramente un gran error. Además, durante el tiempo que estemos hackeados por cero, no vamos a poder lanzar ningún tipo de racha, ni habilidad de especialista, ni nada. E incluso hasta el parche 1.10, solamente nos podíamos curar una vez con nuestra jeringuilla en esos 30 segundos. Si intentábamos volver a curarnos, no nos dejaba. Ahora con el parche 1.10, eso, todos los cambios que ha habido, podemos curarnos igualmente como siempre, sin ningún tipo de restricción. Pero claro, el uso interesante de la piqueta no es hackear a los enemigos, que también, porque ayuda bastante a tus compañeros de equipo a poder matarlos más fácilmente, es hackear y destruir tanto equipamiento como rachas enemigas. En el caso del equipamiento enemigo, ya sea equipamiento especial o algún arma especialista que se ponga en el suelo, como por ejemplo la barricada del Torque, vamos a poder piratear, lo que es esto, pasar a nuestra propiedad, hacer que lo que es suyo pase a ser nuestro y beneficiarnos de sus efectos. Como por ejemplo puede ser un dardo sensor, que en lugar de ser del enemigo pasa a ser nuestro, o por ejemplo una mina buscadora, que el efecto es bastante curioso y gracioso, que pasa simplemente a electrificar a los enemigos en lugar de a nosotros. E incluso, ya digo, en la barricada del Torque pasa a ser completamente nuestra, sus ondas pasan a hacer daño a los enemigos y no a nosotros, y como ya digo, en el resto de equipamiento pasa lo mismo, excepto, ya digo, en un solo equipamiento, que es del Torque también, y es el alambre de espinos, que como sabéis, pues no tiene ningún tipo de dispositivo electrónico, y por tanto no podemos piratearlo, no nos sale en la tablet y no podemos hacer ningún tipo de pirateo, pero igualmente ya sabéis que con el disruptor podemos destruirlo. Ahora, pasando las rachas de puntos, pueden pasar dos cosas, o una, que podamos piratear esa racha, es decir, que pase a ser de nuestro control, o destruir esa racha. Cada racha tiene un tiempo específico para piratearla o destruirla, y después del parche estos tiempos han sido aumentados, y no ligeramente precisamente, en algunos casos se ha visto multiplicado hasta por 5. Por ejemplo, en el caso del UAV y UAV de respuesta, son rachas que podemos hackear, es decir, que pasen a nuestro control, ambas, y hasta el parche 1.10, para hackearlas necesitábamos un solo segundo, y en cambio después del parche necesitamos 2,5 segundos para que pasen a ser de nuestro control. En el caso del paquete de ayuda, podíamos hacer dos cosas, o bien piratear el helicóptero que lo va a tirar, y realmente no pasa nada, nos dan los puntos de pirateo y no pasa absolutamente nada más, o si no, podemos piratearlo cuando estalla en el suelo, y hacer que pase a ser de nuestro control, y por lo tanto podamos cogerlo más rápido, simplemente eso. Y hasta ahora el pirateo era de medio segundo, era muy muy rápido, y ahora pasa a ser de 2,5 segundos, ya digo, 5 veces más. Luego está el centinela, que también podemos hackearlo, y aquí es donde ya hemos visto un cambio más grande, desde el parche 1.09 al 1.10. Antes tardábamos medio segundo en hackear este centinela, lo cual nos daba control de un arma bastante potente, bastante útil. Y ahora tardamos 5 segundos en poder piratearla, pero igualmente podemos seguir pirateándola y pasando a que sea de nuestro control. En el caso del enjambre de drones, también podemos piratearlo, es decir, que pase a ser de nuestro control, y antes tardábamos 2 segundos y medio en piratearlo, y ahora pasamos a tardar 5 segundos. La racha de Thresser no la podemos piratear, sino solamente destruir, y en este caso antes tardábamos 2,5 segundos, y ahora tardamos 5 segundos. Luego el helicóptero de ataque se puede piratear, es decir, pasar a nuestro control una racha muy potente, y que pasa de ser del enemigo a nuestro es bastante interesante. Y el cambio que ha sufrido después del parche ha sido que antes tardábamos 4 segundos, y ahora tardamos 5. Prácticamente no ha habido ningún cambio, así que sigue siendo una opción muy potente y muy viable el poder hackear y piratear este helicóptero enemigo. No pasa lo mismo con el helicóptero de francotiradores, que en este caso solo aparentemente podemos destruirlo, y ha pasado de 2,5 a 5 segundos el poder destruirlo. Exactamente los mismos números con el Mantis, que es también una opción muy potente para poder destruirlo. Luego tenemos el equipo de asalto que no se puede piratear, por muy absurdo que suene es imposible piratearlo, pero sí que podemos destruir su helicóptero antes de que bajen de él. Si logramos activar la piqueta y destruir ese helicóptero antes de que se tiren, vamos a hacer que no puedan bajar, obviamente se van a morir, y por tanto va a ser de utilidad. Si no, si ya han bajado al suelo, estos soldados van a ser totalmente inmunes, no se van a poder ni piratear ni destruir con la piqueta. Y finalmente la racha más alta del juego, el avión artillado podemos destruirla con la piqueta, antes tardábamos 6 segundos, y ahora tardaremos 8. Casi no hay diferencia después del parche 1.10. Como podéis ver, después del parche, tardamos muchísimo más en piratear o destruir la mayoría de las rachas de puntos, a excepción, ya digo, del avión artillado, que no hay casi diferencia, y el helicóptero de ataque, que también es una racha muy potente, y que en este caso, encima la pirateamos, no la destruimos. Pero en el caso del equipamiento, realmente solo ha habido un cambio apreciable, que es en la barricada del Torque, que ahora tardamos medio segundo más en poder piratearla, y aunque en las notas del parche pone que también ha sufrido un cambio el equipamiento de Crash, esa bolsa que nos da munición, en este caso no noto nada distinto, podemos seguir pirateándolo, y podemos seguir haciendo que pase a ser nuestra la munición, y podemos seguir recogiéndola y demás. Así que no sé si es un error, o si realmente el cambio es nulo. Pero bueno, en esencia, esas son las habilidades de cero, que son bastante potentes, esta nueva especialista llega bastante fuerte, y después del parche 1.10, ya habéis visto que hay un cambio notable en cuanto a rachas de puntos, en la mayoría de ellas, pero que igualmente esos cambios en cero yo creo que no son suficientes, porque no es tanto el problema del tiempo para hackear y piratear, sino más bien el problema de que puede hacer que tu equipamiento o algunas de tus rachas pasen a ser del enemigo, cuando tú te las has ganado, y el enemigo simplemente ha tenido que esperar a que se rellene esa barrita para poder lanzar la piqueta. Así que si no cambian nada más en cero, sigue siendo una acción muy potente en todas las partidas, sobre todo si jugáis contra enemigos muy buenos que sacan muchas rachas, porque ya solo el hecho de poder pasar un nuevo enemigo a que sea tuyo, a que sea de tu equipo, pues ya ayuda muchísimo y puede cambiar el ritmo de la partida muy fácilmente. Es verdad que ahora se tarda un poquito más en sacar habilidad de la piqueta, pero igualmente sigue siendo igual de potente, prácticamente. En fin, ¿y vosotros qué opináis de estos cambios? ¿Os parecen suficientes? ¿Os gusta mucho cero y lo estáis utilizando? Déjamelo en los comentarios y como siempre, si os ha gustado, si os ha sido útil este vídeo, dejad un buen like, compartidlo y suscribiros para no perderos ningún vídeo de Call of Duty aquí en GTA. ¡Chao!